bienvenidos a un nuevo vídeo de hume chanes en esta ocasión he venido a una tienda de decoración de interiores donde venden sofás colchones camas mesas etcétera etcétera y lo que les quiero mostrar ahora mismo es la diferencia que hay de los sofás en como los conocemos en occidente y como se utilizan normalmente en japón bien pues en japón se utiliza un piso de tatami que es un piso de bambú los japoneses antes les había comentado cuando entran a su casa se quitan los zapatos por lo tanto el piso siempre está limpio por ese motivo si pueden ver los sofás no tienen patitas y si tienen patitas es muy muy pequeñito como aquí no son como nuestros sofás porque ellos acostumbran a estar en el piso aquí tengo a mis espaldas es otra muestra de todos los sofás y son pequeños y son retraíbles para guardarlos fácilmente porque recordemos que las casas en japón son muy pequeñas y departamentos son muy pequeños y lo que se necesita es más espacio por eso es que son de este tipo incluso estos son para dormir por ejemplo uno de los sofás que están más padres bueno que a mí me gustó porque como ya saben cuando no se tiene espacio hay que economizar digo hay que maximizarlo no entonces este sofá está súper padre porque pues ya puedes armar o sea en el día para estar en la sala y en la noche pues ya para tu cama está súper súper cómodo y cuesta este sofá cuesta 70 dólares más o menos entonces realmente no es caro y si bien que te sirve nos vemos en otro vídeo en cuanto a los precios por ejemplo los sofás más baratos te pueden costar unos 40 dólares aproximadamente 50 70 90 hasta 160 o dependiendo el material y el tipo de sillón claro este en particular cuesta 50 dólares más o menos y está súper cómodo aparte se puede mover y recordemos que ellos también utilizan unas mesitas muy pequeñitas así que ellos no tienen ningún problema pueden simplemente recostarse aquí y comer tranquilamente bueno otra cosa muy curiosa que les quiero mostrar son estas pequeñas cosas porque en tiempo de frío hace realmente mucho frío y estas son como unas enormes pantumbras para que metas tus dos piecitos cuando estás en casa para mantenerte calientito ahora no voy a meter mis pies pero bueno metes los pies y ya están calientitos de verdad que el invierno es muy muy duro en japón dependiendo claro también la parte en la que te encuentres pero hace muchísimo frío pues bien eso fue todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo es muy corto lo sé pero por favor dejen sus comentarios suscríbanse si hay algo más que quieren saber de japón no duden en dejarlo en sus comentarios gracias un beso